Don Gilberto, suerte en Javaripuayá Chucuricuile, Chajitupi Y mi tapach, monasarganqui Monasca y Saqueragua Caycúntan, coca huyabasunchis Amo agaichu Este guaymito va dedicado Para todos los chapareños Así les canta Flora Cordés Poquita verde de la coca Humo blanco de cigarrón Adivíname la suerte ¿Qué me ha de pasar mañana? ¿Qué me ha de pasar mañana? Poquita verde de la coca Humo blanco de cigarrón Adivíname la suerte ¿Qué me ha de pasar mañana? ¿Qué me ha de pasar mañana? Poquita verde de la coca Dime dónde está mi amado En casa bailanita Evo De las dudas de chapare Siempre adelante Dime dónde está mi amado Si me quiere o me olvidando Porque hace una semana Se ha alejado de mi lado Se ha alejado de mi lado Dime dónde está mi amado Si me quiere o me olvidando Porque hace una semana Se ha alejado de mi lado Se ha alejado de mi lado Bailadita Zapatiarito y sabino Esa huevita Dime dónde está mi amado Con más ganas doña Lidia Música Comer coca lapicito Hueyari huey Muna espimanta Y uya huanchus Boca huanchus Chayri hua san 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 Gracias por ver el video